Antes, como todas las noches, vamos a las cifras de coronavirus. Ayer comenzamos la semana 42 del año. La iniciamos con 128 decesos ayer domingo, más 141 reportados hoy, para sumar en cifras oficiales, 282.227 mexicanos muertos por coronavirus. En cuanto al número de contagios, iniciamos, insisto, la semana 42 ayer, con 2.690 nuevos casos y hoy, 2007. 2007. Es el lunes, por cierto, con cifras más bajas de contagios desde hace tres meses, a pesar de que los lunes siempre es bajo, este es el más bajo desde el 5 de julio. Pero, ¿cómo cerramos la semana pasada, la que terminó el sábado? ¿Cómo la cerramos respecto al anterior? Pues con un aumento del 2.3% en fallecimientos, con un total de 3.368 decesos, 77 muertes más respecto a la semana inmediata anterior, la 40. Respecto a los contagios, se registra una disminución entre la semana 41 y la 40, una disminución del 17.1% de casos menos.